Good morning everybody. Hello. How are you today? Welcome to my English class. Bienvenidos a la clase de hoy a todos los estudiantes de primer año de secundaria del colegio San Juan Bosco. El día de hoy tenemos eh empezamos con el tema del simple present tense, el tiempo presente en inglés, ¿ok? El tiempo presente en inglés. Hemos hecho hasta la clase anterior countries and nacionalities, países y nacionalidades, eso tienen que memorizar eh los datos, el vocabulario que hemos hecho y hoy día empezamos con el simple present. Please pay attention. Pay attention with this with this video. Thank you very much. Gracias. 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 Estas reglas que ustedes están viendo, las reglas de los verbos que acaban en CH, en NS, etc., solo se va a cambiar cuando la oración tenga presente el pronombre he, she o it, o sea, el nombre de una chica, el nombre de un chico o el nombre de un país o de algo. Cuando la oración esté con I, you, we, they, no sirve esto, o sea, el verbo no cambia, no se agrega una S, nada, el verbo es igual. Estas reglas que les están dando es cuando la oración esté acompañada del pronombre he, que significa él, del pronombre she, que significa ella, o del pronombre it, que es cuando nos referimos a alguna cosa, animal, país, etc. Gracias. 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 производительно present. Aunque bueno hemos visto el vídeo hemos visto el vídeo hemos visto el vídeo about simple present. And now, in our student book, we have the grammar. En nuestro student book tenemos la gramática de Simple Present. Así como están viendo acá, tenemos la forma afirmativa, negativa, aninterrogativa de cómo se escribe, cómo se forma una oración. Esto va a ir en el cuaderno. Primero presten atención y luego van a ser estos cuadros en el cuaderno. Es importante que lo tengamos en el cuaderno. Simple Present, affirmative form. La forma afirmativa, hecha con cada uno de los pronombres. I live in Peru. You live in Peru. Live es vivir, es un verbo. Sin embargo, cuando se trata de he, she, it, I live, se le aumenta una S, ya no va a ser lives, sino lives. He lives in Peru. She lives in Peru. It is, it lives in Peru. Con we, you, they, el verbo no cambia, sigue siendo el mismo, no se le aumenta la S. Eso quiero que se lo metan en la cabeza, ¿ok? Ahora, negative form. I live in Peru is a affirmative form. Yo vivo en Perú. ¿Cómo digo yo no vivo en Perú? O yo no vivo en Italia. Para hacer la forma negativa, le vamos a aumentar la palabra don't. I don't live in Italy. You don't live in Italy. Y con he, she, it, ese don't cambia a doesn't. A doesn't, ¿ok? He doesn't live in Italy. She doesn't live in Italy, ¿ok? El resto es don't. ¿Qué significa don't? Don't es la abreviatura del do más not. Yo podría decir, I do not live in Italy. He does not live in Italy. Pero tenemos siempre que abreviar. El do not cambia a don't y el does not cambia a doesn't, ¿ok? Y aquí viene otra. Cuando se trata de negar algo, miren con he, she, it en la parte negativa. Cuando se trata de negar algo, el verbo ya no se le aumenta la S. El verbo regresa a ser como antes. ¿Por qué, miss? ¿Por qué? Porque el doesn't ya le está dando la forma correcta de escritura y de hablar, ¿ok? Que es la gramática inglesa. En oraciones negativas, a ningún pronombre se le aumenta la S. Y en interrogativas, tampoco. En preguntas, tampoco. En respuestas, sí. Porque hay respuestas afirmativas. O sea, ¿qué les quiero decir? Que solo en la forma afirmativa van a aumentar una S al verbo. Si ustedes van a hablar en forma negativa en tiempo presente, o van a hacer una pregunta en tiempo presente, el verbo no cambia, ¿ok? So, tenemos que copiar todos estos cuadros. Estos cuadros en el cuaderno, ¿ok? Y luego, trabajar, dice aquí en el Wordbook, las páginas 32 and 33. Mañana vamos a continuar haciendo una clase exclusiva del Do y el Das, parte de los auxiliares Do y Das, para que sepan cómo vamos a trabajar. So, now we have to write in a notebook this. Tenemos que escribir en nuestro cuaderno lo que está acá, ¿ok? Entonces, me despido de los chicos que nos están viendo. Me quedo con los que están aquí para trabajar y empezar con el Wordbook, ¿ok? Tengan presente las reglas que hemos aprendido, ¿ok? Cuando se lamenta la S, qué pronombres, etcétera, etcétera. Thank you very much. See you tomorrow. Bye, bye.